Debe ser muy complicado tener Formos en este momento con el poder en contra. Sacó hace unos días la Cámara de Diputados de Formos, obviamente manejada completamente por el oficialismo, sacó un proyecto de repudio del programa PPT. El diputado Cabrera hizo una especie de vocero donde los legisladores oficiales se dijo para nosotros infran es como el Papa y nosotros somos religiosos. Sí, esto es el que ha visto casi para mí. Estamos viendo ahí la cara de una persona, una GOM, de un señor de sesenta y pico de años, lastimado por la policía. Agüen 59, GANACA sin filtro, TURMITRE, GANACA sin filtro. También aparecía en pantalla, se llama Carlos Varela, es un periodista de Radio La Corneta Formosa y está en el formato de Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jorge, encantado, saludarte. Preocupado por ustedes, contame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mi señora se iba a descombra acá en un supermercado y le interceptaron dos personas y le dijeron de decirle a tu marido que se deja hacer boludo a jugar a tu marido y a tu hija le vamos a matar. Urgente, mi mujer viene a avisarme. Por supuesto, salí a buscarlo y desaparecen, ¿no? Porque acá está muy de moda las amenazas a las mujeres, por decirle. Todo esto es consecuencia de lo que nosotros investigamos. Acá todos salieron a pegarse, o a vos, Jorge, como si fuera el, no sé, el monstruo, diría a mí. Pero nadie, hasta hoy en día, del gobierno de la provincia, salió a aplicar el tema de la sobrefacturación, salió a aplicar la factura de X, salió a aplicar, eso y quiero que me expliquen. Fíjate, bueno, lo que dice la senadora, por favor, no sé, que ustedes recién estaban hablando, que es el asilo de la rosa, pero es el tabú y a mí, en un diario local. Son antiperonistas y anticrimeristas. Hay que dañarlos como sea. Ajá. Así, o sea, hay que dañarlos como sea. Esto es una joda. O sea, eso es una instigación a la violencia colectiva, lo que dice la senadora esta. Y, Carlos, ¿y si se denuncia policial de lo que pasó? Acá los jueces no existen, Jorge. Acá hay dos tipos de jueces. El obediente, por obediencia de guía, digamos, y el que consulta medianamente. Acá la justicia no existe. O sea, acá nosotros nos defendemos por medios propios. Acá nosotros en la radio, que le pusimos la corneta para ver si se escuchaba, porque allá ustedes tienen el cariño. ¿No es cierto? Claro, nosotros somos más pobres, usamos corneta, ¿no? No tenemos sponsor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos súper cloco o qué sé yo, Jorge Garata, mañana, viernes, y por ahí se nos cierra, si nos fijamos nosotros. ¿Entendés? O sea, nosotros vivimos amenazados. O sea, lo que más me llamó la atención ahora fue que por eso trae aquí. Amenazas de a mí ya es normal. En mi celular, en todos lados ya es normal. Pero que ahora, que iban a tocar a la familia, ya se translimitaron. O sea, es que yo me preocupé también por tu nena, porque me acuerdo que, bueno, la conocí, vino a sacarte una foto con nosotros, y era divina, muy tímida, una chica que estaba como... Y que los buenos años no somos. La mayoría todo manso y cauteloso. Por eso no sucede lo que no sucede. Tienes 13 años tu nena, ¿no? Tienes 13 años. ¿Y cómo está contra esa historia? Y mira, nosotros tratamos de no maximizar el tema dentro de nuestra casa, le decimos que haga lo que es la vida de siempre. Solamente ya no me tomo la molestia y ya llevarlo yo y traerlo yo del colegio, por las dudas. Claro. Porque acá no nos sabe, no sabe lo que puede pasar. O sea, acá ya que no, no sé, faltó el perro de pomero que salga a defender el modelo. O sea, nos acusaron de todos nosotros dos, digamos, la peor basura del mundo. Sí, pero acá por la serie se habló de Formosa, de golpe, Formosa se transformó en Disneylandia, ¿no? A mí me dio tanta detención, porque realmente lo único que tenían que hacer es pasar por ahí, movilizar ahí, ¿sabes cómo es? Yo vivo acá, a cualquiera que ya demostramos cómo realmente se mostró Formosa, no lo que dicen de Formosa. Acá viviendo los golpes, se armó la costanera, el INDE, la avenida Liza, pero a 200 metros de la costanera hay gente que tiene hambre. Acá un empleado de la municipalidad, por otro ejemplo, gana 2.200 pesos. Y ahí tiene descuento otra vez. O sea, acá es difícil vivir. Porque el 90% viene de la administración pública. O sea, por eso todas las amenazas que existen. Allá es la próxima pieza, ya no come más. Porque ellos manejan todo, absolutamente todo, porque desde la policía a los jueces, todo.